Ahora vamos a tocar No puedo vivir sin ti, del maestro Coquemaya. No estamos, de verdad, esta canción no es de Coquemaya, por favor. Perdón, un momento, por favor, un segundo. Mira, es que antes has dicho que esta canción es de Coquemaya, no es del todo correcto. Tengo que contarte una cosa, me acosté con Coquemaya. ¿No te podías haber acostado con un compañero de trabajo como hace todo el mundo? No, tú tenías que hacerlo a lo grande, con mi ídolo de toda la vida. Tengo que hablar con Coquemaya. César ya no está en Madrid, me dijo que volvía mañana a Miami. Coquemaya, se lo han tenido que cruzar, le acabo de pedir un taxi ahora mismo. Pero eso es imposible si el ascensor baja a vacío. Es que Coquemaya siempre va por la escalera, se cuida muchísimo. Sí. No puedo más, por favor, te lo pido, acuéstate con otra. Sí, claro, como si fuera tan fácil, ¿no? Hey, who wants to fuck me? Who wants to sleep with you? Teresa, no me corrijas en inglés, por favor, te lo pido. Es majo. Encantado. Pues igual no tiene tan buena imagen como pensáis. Y de pronto Coque se fijó en mí y yo me sentí especial. A ver, entiende que yo tampoco voy preguntándole a la gente si es mujer de un fan, porque si no, no folla. ¿Sabes qué va a quedar después del dolor? Una historia acojonante para que le cuentes a tus nietos. Espero que te guste Coquemaya, porque si no, pobrecita. ¡Eh! No! ¡Ah!